vamos a denunciarlo desde las redes sociales. Sí. Y desde las redes sociales vamos a seguir llamando a los cienfuegueros, a los matanceros, a los pinareños, a los habaneros, a los santiagueros, a todo el mundo. A que haga lo mismo y más de lo que hizo este muchacho. Cienfuegos por estos días está, está revuelto Cienfuegos por estos días. Vimos hace unos días cómo le prendían fuego al monumento de Fidel Castro que está justo en la entrada de la doble vía, terminando la doble vía, la entrada de Cienfuegos. Ese monumento que está ahí, esa aberración que está ahí, ahí debería estar el monumento del comandante Yanqui, por ejemplo, que fue el primer rebelde que entró a Cienfuegos, pero no está porque luego Fidel Castro lo fusiló. Ahí debería estar el monumento de Dionisio San Román, que fue el militar marinero que se alzó contra Batista, pero no lo está porque Fidel lo dejó solo para que lo mataran también. Ahí debería haber tantas personas que no está ninguna. Incluso de Chiripa, de Chiripa, podría estar Camilo Cienfuegos, por pura coincidencia. Tampoco está. Está Fidel Castro, que no tiene nada que hacer ahí. Pero ahí está. Y bueno, de las cosas que están pasando, una de ellas es que algún cubano, un bien intencionado, le metió candela al monumento de Fidel Castro en la entrada de Cienfuegos y Cántalo TV publicó las imágenes. Enhorabuena para este cubano. Otra de las cosas que están pasando es el video de la mafia que sacó Molinos de Cuba, de la mafia en Cienfuegos. Una red que, bueno, es un secreto a voces. Es algo que todos suponemos, que todos suponíamos, que todos dábamos por hecho que ocurría. Pero este canal de YouTube ha venido a ponerle nombre a toda la red, a poner fotos a las personas y a mostrar los vínculos. Y es muy interesante, interesantísimo lo que ha publicado. Y otra cosa de las que ha ocurrido en Cienfuegos por estos días es que un joven Cienfueguero con un machete en la mano ha destrozado un carro del gobierno y ha sido detenido. Y por aquí es por donde quiero comenzar el programa. Les voy a compartir por acá una pantalla y vamos a hablar de este suceso. Miren, acá está la noticia. Machete en mano. Machete en mano. Cubano rompe vidrios de un auto del gobierno en Cienfuegos. Esto pasó en el Parque Martí. Parque Martí. Parque Central de Cienfuegos. Zona Wi-Fi, donde va todo el mundo con su teléfono a conectarse allí a internet. Zona además de mucho turismo y zona además donde está el gobierno provincial. Bueno, en este caso sería el mal gobierno provincial. Pues este joven cubano fue allí y desbarató los cristales de un carro con un machete. A raíz de esto, la prensa oficialista ha comenzado, como siempre, campañas de desprestigio. Que si al joven le pagaron para que hiciera eso. Que si estaba drogado cuando lo hizo. Que si era un lumpo en un lacayo, un mercenario pagado por el imperialismo yanqui, por la mafia anticubana de Miami. Todo esto es lo que está diciendo ahora mismo la prensa oficialista. Algunos perfiles de Facebook de pseudo periodistas cienfuegueros están diciendo esto. Van más allá. Lo quieren acusar, está detenido ahora mismo el joven, lo quieren acusar de contrarrevolución, lo quieren acusar de mercenarismo, lo quieren acusar de montón de cosas políticas, lo quieren usar como escarmiento. Claro, el régimen cienfueguero está asustado por el destape de la corrupción y por el incendio del movimiento de Fidel Castro. Y ahora quieren coger a este joven cubano como cabeza de turco. Como mismo están haciendo con Alejandro Gil a nivel nacional. Quieren coger a este joven cienfueguero a nivel provincial como cabeza de turco para escarmentar a los demás cienfuegueros. Este es el muchacho. Erick Luis Hacea Quevedo. Este muchacho que es un buen muchacho y puedo dar fe de ello. Y ahora no voy a hablar de buen muchacho porque si es anticomunista o porque si se enfrenta. No, no estoy hablando de buen muchacho en ese sentido. Estoy hablando de buen muchacho como padre que es de una niña pequeña. Como esposo que es de una buena muchacha y como buen hijo que es de una gran madre. Este buen muchacho estaba hasta los cojones de que le quitaran la luz y de no poder alimentar a su hija. Este buen muchacho que está aquí además que tuvo que ir al servicio militar obligatorio y en el servicio militar tuvo problemas serios psiquiátricos. De hecho, estuvo ingresado por el trauma que le provocaron en el servicio militar los mismos comunistas. Este buen muchacho que es muy cercano a gente cercana muy, muy cercana a mí. Este buen muchacho ya había publicado en su Facebook el calendario de apagones acá el 1 de marzo. Miren. Y ese mismo 1 de marzo había dicho vaya, no sé ni por dónde empezar. Se supone que me quitaran la corriente ahora a las 6 de la tarde, pero me la quitaron a las 3 y 45. Más tardar. Yo quisiera que me expliquen y no solo muela de siempre, sino que me convenzan a mí y a medio sin fuego de qué sirve el diagrama si al final hacen lo que les da la gana. Compartan esto por favor, please, para ver si llega algún traste de estos y que dirigen y como mínimo dan alguna explicación y hacen algo por los niños y las niñas que no tienen su comida caliente porque no tienen luz. Esta es la denuncia de Eric Quevedo, de Eric Luis Hacea Quevedo. Este muchacho después de estas denuncias y de la frustración de que nadie les responda sus denuncias, de que nadie le garantice ni siquiera la forma de poder alimentar a sus hijas, a su hija, perdón, porque este muchacho lo único que se dedica es a trabajar a su música y a su familia. Pues, con esa frustración salió a la calle con un machete y desbarató un carro del gobierno de Cienfuegos. Agradezcan comunistas que es un buen muchacho y que solo les desbarató un carro. Si hubiera sido un tipo con malas intenciones y de verdad con un plan no le hubiera desbaratado un carro, le hubiera desbaratado el cuerpo a cualquier comunista que se hubiera pasado por delante. Agradezcan que este muchacho es un buen niño, tiene veintipocos años. Agradezcan que ese muchacho es un buen hijo, es un buen padre y por lo que le dio fue por reventarles un carro ante la frustración porque ustedes los comunistas están matando de hambre a su hija. Si hubiera sido, no sé, me acuerdo de mis tiempos allá en Cuba, si esto hubiera sido Francisco Rompegrupo, hubiera terminado en la oficina del intendente y lanzándolo por la ventana. Y ahora quieren coger al chamaco como cabeza de turco, como escarmiento, porque además son ustedes comunistas unos cobardes. Son ustedes comunistas los que se ensañan con un muchacho así, porque piensan que al pobre friki nadie lo conoce, al pobre friki le podemos hacer lo que le dé la gana que nadie de las redes sociales lo va a denunciar. Mis cojones. Ese muchacho es un buen muchacho y salió ahí por culpa de ustedes. Y eso además es lo que debería hacer cada cubano ya, pero no con los carros, con los carros, con las oficinas, con las casas, con todo lo de ustedes. Porque ustedes están robando el dinero no solo de Cienfuegos, de Cuba entera. Ustedes están desbaratando un país a costa del hambre de gente como la hija de este muchacho. Y si vamos a denunciarlo desde las redes sociales, si y desde las redes sociales vamos a seguir llamando a los Cienfuegueros, a los Matanceros, a los Pinareños, a los Habaneros, a los Santiago, a todo el mundo a que haga lo mismo y más de lo que hizo este muchacho. Porque este muchacho lo hizo desde la frustración. Este muchacho lo hizo desde la la desesperación de ver a su hija pasando hambre. Lo hizo desde ahí. Pero desde donde hay que hacerlo es desde el anticomunismo, desde el antisocialismo, desde la contrarrevolución, como dicen ustedes, desde ahí es desde donde hay que hacerlo. Desde Guantánamo hasta Pinal del Río. Este chaval sin él ni siquiera proponérselo porque estoy seguro que no fue su intención. Lo sé. No porque me lo imagine, no porque lo suponga. No, no. Lo sé que no fue su intención. Pero este chaval se ha convertido ahora mismo en un ejemplo. Y lo pueden acusar de 20.000 mierdas ustedes, comunistas. que todas son falsas. Todas son falsas. Este muchacho no lo ha pagado nadie por hacer eso. Este muchacho lo ha recibido un duro de ninguna parte por hacer lo que hizo. Pero ustedes ahí siempre metiendo, sembrando, mentiras, intimidando. La verdad al final va a salir a la luz. Y el gobernador de Cienfuegos, el de la PNR, el del partido. Todos ustedes que están metidos en toda la mierda esta de la mafia que se acaba de descubrir, todos ustedes van a pagar todo. Porque no es lo mismo robarte 100.000 pesos o 100.000 dólares que acabar con la vida de una familia como la de este chamaco que están acabando con ella ahora mismo. Robarte 100.000 dólares, 200.000 dólares. Eso es corrupción, eso es delito, eso está mal. Pero joderle la vida a un pobre muchacho y a su familia, a su mamá que está como loca ahora mismo, eso, eso es inhumano. Y ustedes van a pagar por eso. Todos van a pagar por eso. Siempre les recuerdo lo mismo. Acuérdense qué pasó con los Nancy. en aquella Alemania donde eran Dios, donde las SS, las Gestapo era la máxima autoridad con total impunidad para desbaratarle la vida a cualquiera. Y hasta el último día se creían inmunes y terminaron todos llorando en Nuremberg, algunos de ellos colgados. Pues mírense en ese ejemplo que hoy ustedes se creen inmunes. Hoy ustedes cogen a Eric y le dicen hoy te vamos a meter no sé cuántos años por cobrar de la mafia anticubana y por contrarrevolucionarios y por terroristas y abusan de ese pobre chamaco. Pero mañana cuando Canel, Raúl, Marrero, toda esta gente se larguen y ustedes no caben en el avión. mañana somos nosotros los que vamos a ir a buscarlos a ustedes y no te vamos a meter preso por robarte 100 millones de pesos. No. Vas a pagar carísimo cada abuso cometido desde los abusos con Eric hasta con todos los opositores con el mismo cátivo disidente. a ver dónde se van a meter todos ustedes mañana. Para todos los cienfuegueros que han visto lo que ha hecho este muchacho, la verdad es esta que les estoy contando. A mí me hubiera gustado que fuera un contrarrevolucionario convencido, un anticomunista que hubiera salido para allá diciendo patria y vida abajo del comunismo y haya reventado el carro con el machete y se había metido para el gobierno con el machete también. A mí me hubiera gustado eso, pero no es el caso. El muchacho desde su frustración por ver la necesidad y el hambre que está pasando su familia y cómo los descarados estos del gobierno de Cienfuegos roban cada día más. Salió a hacer lo primero que le pasó por la cabeza. reventarles el carro. Agradezcan que fue el carro. Porque esto, aunque ustedes quieran ahora acoger a Eric como muestra de escarmiento para intimidar al resto de Cienfuegos, esto, esto es el principio de lo que les viene encima. Esto, esta es la puntica de todo lo que se les va a meter. y si desde fuera si se llama a que se haga esto y es una pena que no sea Eric uno de los que escucha nuestro mensaje. Es una pena que no sea él uno de los que escucha lo que se transmite desde fuera porque si no, si hubiera sido él, no lo hubiera hecho así solo desde la frustración. Esto hubiera sido organizado y hubiera tenido más efecto y no lo hubieran cogido. Es una pena que haya salido desde la frustración, desde el arrebato, desde la rabia por ver a su familia pasando hambre. Es una pena que haya salido solo sin organizarse. Si en Fuegueros y el resto de Cuba hay formas de organizarse. Hay gente que está organizada dentro busquen esa gente organícense y si quieren hacer lo que ha hecho Eric háganlo también pero preferiblemente organizados para que no los cojan luego como están cogiendo este pobre infeliz de cabeza de turco para escarmentar al resto. Abajo el comunismo viva Cuba libre patria y vida abajo Canel abajo Raúl abajo el gobierno de Sin Fuego y el partido de Sin Fuego que no Gracias.